El arquitecto Jorge Alberto Betancourt, titular del Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Chiapas, instaló con los miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción del Estado la Comisión Mixta de Trabajo entre ambos organismos. Ahí el titular del INFEJ anunció la asignación de obras de infraestructura escolar entre los socios de la CEMIC. Ya para ver cómo vamos a aplicar el recurso a través de ustedes para que esa obra se haga a través de ustedes. O sea, esa es la idea. Se espera en un plazo de 10 días firmar los primeros contratos. Las obras se asignarán mediante asamblea integrada por los mismos constructores. Esto es el resultado del acuerdo de trabajo firmado recientemente entre la CEMIC Chiapas y el Gobierno del Estado para el rescate de empresas constructoras. Para La Clónica, Hector Hugo Flores. La Clónica, Hector Hugo Flores.